De la mía, de la mía, vamos ¡Ea! Toma, toma ¡Vamos ya! Música Dentro de mi alma yo tengo contigo Pensamientos raros que nadie ha sabido Ya a mí me da miedo que usted se lo relaje Que cerca estoy loco, vivo diferente Música Ya no tengo alegría El tiempo me la robo Ya la vivo pendiente Algo que me mande Dios Pienso como tú te casas lentamente Y mi vida se queda manita En una quina ante la gente Pienso que ya no soy el mismo Y que si no ha cambiado Me paso las horas dando vueltas por la calle Pensando si hubiera ese tiempo que me acompañe Mira que si yo digo mentiras Que yo no digo y me pare Si soy buen gitano Si soy buen gitano Con un lacillo en el pelo Y mi gitano Y mi gitano Con un lacillo en el pelo Y mi gitano Y dentro de mi alma yo tengo contigo Pensamientos raros que nadie ha sabido Yo a mí me da miedo que usted se lo relaje Pero pensé que estoy loco, vivo diferente Ya no tengo alegría El tiempo me la robo Pienso como tú te casas lentamente Y mi vida se queda manita En una quina ante la gente Pienso que ya no soy el mismo Y que si no ha cambiado Me paso las horas dando vueltas por la calle Pensando si hubiera ese tiempo que me acompañe Y la chacau Y la chacinando ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! Un, dos, un, dos, tres, cinco Hágame esa palma Eso es Hoy me he fumado ya Un paquete en tengo de cigarrillos Le he vuelto a comer las uñas Me encerro en mi cuarto y yo me echo un poquito Yo me paso la tarde escuchando a la barrita De tanto ponerlo yo en radio la cinta Yo siempre siento que yo estoy cambiando Que algo está cambiando mi forma ¡Vámonos! ¿Qué mala suerte tengo? Sí, mío, qué mala suerte Cada vez que me enamoro Para su patina de hoy Porque no sé cómo voy a decirte Que te quiero con locura Que quiero salir contigo Nunca hace tiempo menos Vamos a verlo Vámonos pa' arriba ¡Viva Jerez! ¡Eso es! Hoy he vuelto a recordar Tantas cosas bellas que hemos vivido He vuelto a mirar tu foto Le he dado cinco besos y luego la he partido Yo me leo tu carta y él salió llorando Siempre juntando yo me estoy agobiando Le pido a mi prenda y que empiece a ayudarme Que esta gitamita a mí me está ¡Vámonos! ¡Vámonos! Qué mala suerte Dios mío, qué mala suerte Cada vez que me enamoro Para su fatiga de muy ¡Vámonos! ¡Vámonos! Qué mala suerte Tengo Dios mío, cómo es eso Otra vez, vámonos Otra vez, vámonos Su patina, todo el mundo ahora Mira, vámonos Qué mala suerte Tengo Vámonos pa' arriba Con ganas Vámonos Vámonos Para su fatiga Otra vez, vámonos Otra vez, vámonos Qué mala suerte Tengo Dios mío, qué mala suerte Tengo Dios mío, qué mala suerte Eso es Vámonos Vámonos Que mala suerte Tengo Dios mío, qué mala suerte Cada vez que me enamoro De su fatiga de muy Vámonos 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 Rápido Gracias.